¿Qué tal los dos amigos de YouTube? Yo soy Shelby, bienvenidos a un nuevo video. Este fin de semana se disputaron ya las finales del Crown Championship en Norteamérica y también en Latinoamérica. Todavía está por definirse el campeón en Europa, pero eso ya lo veremos el fin de semana. Por lo pronto vamos a ver en acción a los dos campeones de este continente. Asimismo estaremos viendo sus mazos y estrategias que los llevaron a la victoria y a conseguir ese increíble premio de 15 mil dólares. Por cierto, solamente les pondré la última partida que jugaron los campeones, principalmente para no hacer muy largo el video y que veamos la partida que más importa. La que les dio el privilegio de poder levantar ese magnífico trofeo del Crown Championship. La primer final que se disputó fue la de Norteamérica, con lo cual estaremos viendo el enfrentamiento entre CMC Hue contra Oxalade. Dos de los mejores jugadores de este torneo, los más constantes y que sin duda alguna tienen un nivel de juego impresionante. Ya estamos viendo aquí los mazos del lado izquierdo, estamos viendo que Oxalade, en este caso el campeón, lleva el típico mazo este de P.E.K.K.A. Con ariete de batalla, bruja nocturna y también bandida. Por cierto, este mazo ya lo habíamos visto hace muy poco en el canal, no sé si lo recordarán. La verdad es que cópienlo porque es un mazo bastante, bastante efectivo. En Gran Desafío la verdad es que me ha dado resultados increíbles. He ganado muchísimos grandes desafíos y los que no gano al menos me quedan la victoria número 9 y la victoria número 10. Así que bueno, vamos a centrarnos ahora sí en la partida. No quiero decir mucho del mazo de CMC Hue porque la verdad es que no podía ser mucho contra el mazo de Oxalade. Pese a que tenía la torre infierno, digamos que no es muy efectiva y no es una opción muy factible para utilizar. Simplemente para frenar un ataque de ariete de batalla. Yo en este caso yo recomiendo que si van a utilizar mazos rápidos como el mazo de CMC Hue, utilicen la lápida en vez de la torre infierno. Es una opción un poco más recomendable en este nuevo meta ya que te permite frenar al ariete de batalla de una manera bastante fácil. Ya sabemos que cuando el ariete de batalla pues digamos que se estrella o bueno, pase la carga contra un edificio, salen dos barbaritos. En este caso contra la lápida no habría mucho que hacer porque también salen esqueletitos los cuales se encargan de eliminar fácilmente a esos molestos bárbaros. Ya estamos viendo aquí que la partida va muy igualada hasta el momento, están ciclando ambos el mazo. Por el momento hasta ahorita CMC Hue no le está dejando tener los recolectores a Oxalade. Sin embargo estamos viendo que aquí va a ser un ataque bastante contundente. Porque vemos que con ese veneno el espíritu de hielo queda eliminado y mucho ojo porque ese ariete de batalla consigue impactar. Aquí me dio mucha risa porque los comentaristas de Norteamérica estaban diciendo Ese ariete de batalla que ya vale 15 mil dólares, ya lo estaban viendo ahí. Estaban muy emocionados la verdad, es que ante una final no es para menos la verdad. O sea yo también estaba muy emocionado ahí viendo quién iba a ser el mejor. La verdad es que CMC Hue lamentablemente no pudo hacer nada. En esta ronda se estaba jugando al mejor de 5 y la verdad es que Oxalade parecía una planadora pasándole por encima a CMC Hue. Un CMC Hue que nunca encontró la receta, la estrategia para poder vencer a este implacable Oxalade. Que por cierto en esta última ronda no perdió ni una sola partida. Y mucho ojo porque aquí ya viene con el P.E.K.K.A. Hay que tener muchísimo cuidado con el P.E.K.K.A. Porque cuando te empiezan a acumular una gran cantidad de unidades por detrás del P.E.K.K.A. Es muy difícil frenar esos ataques ya que te colocan el ariete de batalla desde atrás. Te colocan también la bandida. Y estas dos unidades pueden ser capaces de llegar a la torre sin ningún problema e impactar y hacerte una gran cantidad de daño. Incluso tumbarte la torre. Ya están viendo aquí que elimina Oxalade la torre infierno de CMC Hue sin ningún problema. Va el ariete de batalla acompañado de un tronco. Y como les digo aquí muchos errores la verdad los cuales cometió CMC Hue pudieron ver que cuando venía el push de Oxalade decidió irse al contraataque. El cual no le funcionó para nada porque ya estamos viendo que ese elixir le pudo haber servido para esa defensa. Lamentablemente pues cometió un error. Todos cometemos errores y pues ese error le costó pues básicamente le costó 5 mil dólares ¿no? Porque en este caso el segundo lugar se llevaba 10 mil dólares los cuales no están nada mal ¿no? Pero pues obviamente también importaba bastante pues el orgullo, la gloria y eso ¿no? O sea todos queremos ser campeones lamentablemente muy pocos. En este caso el campeón de Norteamérica pues es Oxalade. Un excelente jugador la verdad. Me gustó mucho todas las estrategias que estuvo utilizando a lo largo del torneo. Aunque en las primeras fases no le fue tan bien. Vemos que pudo recomponer el camino y alzarse con la victoria. Vamos a ver ahora la final en Latinoamérica. En este caso se enfrentaba nuestro querido mexicano Adrián Piedra al brasileño Achin. Una revancha. Nuevamente se estaban enfrentando. De hecho ya les había traído este enfrentamiento anteriormente cuando se estaban peleando el primer lugar en la clasificación. Pero bueno en esa ocasión ganó Adrián Piedra. En esta ocasión pues lamentablemente perdió. La verdad es que el brasileño fue muy superior pero por muy poco la verdad. Fueron partidas muy reñidas. No se vio tan mal como en la anterior que ganó 3-0 con un rotundo 3-0. Aquí sí que se estuvieron dando batalla. Ya lo están viendo que como les digo son partidas al mejor de 5. El brasileño Achin solamente ya necesitaba una para ganar. Y vemos aquí que el jugador mexicano estuvo jugando la verdad desde el principio hasta el final como se debe. Cuando el brasileño colocaba recolector Adrián Piedra iba y molestaba a ese recolector. Tú ya sabes que cuando tu oponente coloca un recolector eso significa una ventaja del Ixir. Con lo cual si no le eliminas, si no eliminas esa ventaja del Ixir va a ser muy difícil que en el último minuto de partida te repongas. Porque ya sabemos que se empieza a ciclar el mazo con una facilidad tremenda. Así que hay que tener mucho cuidado principalmente cuando a ustedes les toque jugar contra mazos que tengan recolector. Vemos aquí que ese verdugo que no va a llegar a más lo utilizó simplemente para defender. Golem de hielo por parte del brasileño. Las partidas ya saben que al principio, principalmente en este nivel de juego, comienzan un poquito pausadas. Están esperando acomodarse con el mazo. Principalmente al último minuto de partida cuando ya pueden tirar tropas un poquito más fácil. Y vemos aquí que nuevamente Adrián Piedra trata de hacer lo propio. Irse a molestar nuevamente ese recolector con un cementerio. No sé si aquí iba a tirar el veneno, no lo recuerdo muy bien. Pero bueno, ya estamos viendo aquí que el brasileño defiende exitosamente ahí con esa bruja nocturna a ese caballero para que no distraiga a la torre. Bandida aquí muy a la desesperada para evitar que esos esqueletitos sigan haciendo daño. Pero vemos que el mexicano en este caso logra eliminar ese recolector con ayuda del veneno. Y uno que otro esqueletito que pudo golpear ese recolector. Hasta ahorita vemos que la partida está bastante inclinada hacia el jugador mexicano. Pero hay que ver qué errores cometió, ¿no? Para perder la partida es una partida que tenía al principio muy controlada. Pues qué fue lo que lo llevó a la derrota. Nuevamente lo mismo. Recolector por parte del brasileño. Bruja nocturna para defender. O sea, aquí estrategias muy, muy calcadas, repetitivas en ciertos momentos. Golem de hielo para defender esos esqueletitos que van saliendo del cementerio. Tronco también porque eso si no, no iba a ser suficiente para frenar a esos esqueletitos. Y aquí, mucho ojo con este error que comete el jugador mexicano. Porque decide no tumbarle ese recolector. Decide dejárselo. No tiró ahora en esta ocasión el veneno. Y eso le va a cobrar factura. Ya lo estamos viendo aquí que empieza a ciclar el mazo. Ya tiene disponible el trío de mosqueteras. Y bueno, hasta ahorita ya la partida pues aún así un poco controlada por parte del mexicano. Porque estamos viendo que está siendo capaz de hacerle una gran cantidad de daño. Pero qué es lo que pasa. El brasileño está ciclando el mazo muy, muy rápido. Está teniendo en todo momento ariete de batalla, bandida. Y ahorita estoy seguro que ya tiene en la rotación del mazo el trío de mosqueteras. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquí utiliza una excelente estrategia el jugador brasileño. Tira el trío de mosqueteras alejado de las torres. Para que el jugador mexicano no pueda tirar el veneno y dañar ambas cosas. Porque si dañaba la torre. Y el trío de mosqueteras pues digamos que iba a ser como matar dos pájaros de un solo tiro. Aquí vemos que bruja nocturna por el lado izquierdo y bandida. Ariete de batalla por el lado derecho. Ahí trata de juntar todas las unidades. El mexicano Adrián Piedra para que con el verdugo pues poder eliminarlas. Pero como les digo. El brasileño ya está ciclando con una facilidad tremenda ese trío de mosqueteras. O sea en cuanto tira uno llega el ataque. Ya tiene el otro y así sucesivamente. Hay que tener mucho cuidado con los mazos de trío de mosqueteras. Porque en el último minuto. Si no les has tumbado la torre. Son brutales e implacables. Ya estamos viendo aquí que esa bruja nocturna consigue impactar en una sola ocasión la torre de la izquierda. Y mucho ojo que esa mosquetera dio dos disparos a la torre de la derecha. Aquí excelente predicto por parte del brasileño para eliminar a esos esqueletitos. Esos bárbaros que van a conseguir llegar a destino. El mexicano que se confía tira ese veneno porque pensó que ya tenía la partida asegurada. Y lamentablemente por muy poquito. Por muy poquito se llevó la partida el brasileño. Y pues obviamente lo festeja con todo. Como debe de ser. Aquí la verdad es que un excelente gesto de ambos jugadores. El abrazarse, felicitar el uno al otro por parte del logro. Pues la verdad es que son jugadores muy humildes. Excelentes jugadores los dos. Con un excelente nivel de juego. Pero pues ya saben. Lo que importa es la humildad ante todo. Y aquí pues el jugador brasileño bien merecido que lo tiene. El privilegio de poder levantar ese magnífico trofeo de la Crown Championship. Que ya quisiera cualquiera de nosotros poder levantar algún día un trofeo así. Pero bueno, muchísimas felicidades a todos los jugadores que compitieron en este torneo. Y principalmente a nuestros mexicanos. Porque yo creo que ya es un logro. La verdad yo se los reconozco. Ya es un logro que hayan llegado hasta esas instancias a competir con los mejores del continente. Bueno, principalmente nada más de Latinoamérica. Pero bueno, la verdad es que es un excelente torneo. La verdad se vieron partidas increíbles. De hecho ya estoy preparando algunos videos que quiero mostrarles en próximos días. Ya los estaremos viendo. De igual manera como les digo. Todavía está por definirse al campeón de Europa. Ya lo veremos este fin de semana. Así que bueno amigos, pues espero que les haya gustado este video. Pero ya saben que lo más importante es que se hayan pasado un ratito agradable en compañía de su amigo Shelby. Y no olviden que si les gustó este video. Pues dejen un buen like. Suscríbanse y compartan este video con todos los amigos. Para que no se pierdan las novedades del canal. Esto ha sido todo por parte. Me despido y nos vemos en el próximo video.